Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy ha sido un día muy doloroso para Brasil y para Colombia. En un accidente absurdo que todavía no se ha explicado del todo, se perdieron más de 70 vidas, tantas familias rotas, tantos sueños sin cumplir. Les hacemos llegar desde este programa y yo creo que es el sentimiento de todos los colombianos, nuestra solidaridad a las familias, al Brasil, a todo el grupo de gente del fútbol. Estamos con ellos, qué tristeza, qué tristeza que las fallas humanas sean tan frecuentes en los accidentes aéreos y todo parece indicar que pudo haber sido una falla humana. Ya con esta circunstancia de tristeza que compartimos, empecemos a hablar de esperanza para Alfredo Molano, que nos aceptó la invitación a acompañarnos en el programa, analista, periodista, gran escritor, para hablar del tema que nos compete a todos, que es el tema de la paz, la esperanza que tenemos de algún día poder convivir y arbitrar nuestras diferencias de forma pacífica. Y también Juan Manuel Ospina, que es uno de esos godos con sentimiento social muy arraigado, político, analista, muchísimas gracias a los dos por habernos aceptado. Yo empiezo por preguntarles, ¿ustedes se imaginaban que Juan Manuel Santos, pues que fue elegido con el programa de Álvaro Uribe, era la persona que iba a empeñarse en sacar adelante el proceso de paz y eventualmente a sacarlo, Alfredo? Pues mira, a mí me lo han presentado hace veinte y tantos años, con esa indicación, es decir, este señor va a hacer la paz. ¿Quién se lo presentó? Ivón Nicolás lo presentó. Ah, es que Ivón, ¿cómo va? Ivón, yo no va a darme. Influido en la política de Colombia. Realmente no creí, pero bueno, de todas maneras conversamos un rato y me dejó muy bien impresionado, muy bien impresionado en su rayo. También me dejó muy bien impresionado un tiempo después Álvaro Uribe, yo soy tan ingenuo que eso a mí me impresiona fácilmente. Pero luego cuando comenzó a ser ministro y a escalar, ministro de defensa y todo, dije, no, pues esto sí, como estaba yo equivocado, no, es decir, porque yo siempre me equivoco en mí, en mis análisis políticos, yo no doy en uno, así que no me paren bolas, porque siempre fallo. Pero usted sí fue un amigo de Enrique, el hermano de... Sí, yo soy un amigo de, pues, lo conocí en el colegio, digámoslo así, en el barrio, ¿no? Íbamos, capábamos, capábamos con ellos juntos. Y alguna vez nos amenazamos a estropar y nunca nos vimos. Están a tiempo. Están muy fuerte. La pelea que se debe. No, que no se... Somos buenos amigos. No, que no se... Somos buenos amigos. Y usted, Juan Manuel, ¿se imaginó que Juan Manuel Santos estaba en otras orillas, en otra orilla en ese momento, fuera a ser la persona que se empeñara en negociaciones? Porque como ministro de defensa de Álvaro Uribe lo veíamos como en otras trincheras, ¿no? A ver, yo sí tengo que declarar sorpresas, ¿cierto? Conozco, conocí a Alba, a Santos, a Juan Manuel, donde decíamos en todas las tocayitas cuando fui yo funcionario de él en la primera parte de este gobierno, en el INCODER, ¿cierto? Y me impresionó, nunca me imaginé lo que estamos viviendo con Juan Manuel Santos, ¿sí? Yo sí esperaba que el país llegara a una situación semejante a la que en este momento estamos empujando. Y me impresionó mucho cuando ya para la parte final de la campaña empezó a hablar del tema de la tierra. Y yo dije, aquí sí, tanto que sin haber estado yo en la campaña, nada que ver, ¿sí? Me contactaron alguna vez en un supermercado, ¿cierto? Y me dijeron, ¿usted aceptaría ser funcionario de este gobierno? ¿En el primero o en el segundo? En el primero, en el primero. Y yo no lo pensé mucho, que me acordé mismo de lo que estaba planteando Santos con la tierra y con las negociaciones. Pero le voy a hacer una pregunta. Sabe que sí, y bueno, hay que... Le hago una pregunta, el punto de las negociaciones de paz sobre el tema agrícola y sobre el tema de tierras, ¿lo deja usted satisfecho? ¿Le parece que es novedoso? ¿Le parece que vamos a avanzar en esa materia que ha sido tan esquiva y tan complicada en Colombia? A ver, yo empiezo por decir una cuestión. Y es que hay que entender que aquí ni el gobierno derrotó a la FARC, ni la FARC hicieron la revolución, ¿cierto? Entonces, aparecen, son soluciones que buscan encontrar unos terrenos comunes de entendimiento. Yo creo que el tema rural en general, no solamente el tema de la tierra, está dentro de esa línea de pensamiento. Inclusive, si uno mira casi todo lo que está allí planteado, ya en el país existe por lo menos normativamente lo que ha faltado. O sea, es un refrito, dicen los que analizan... Yo no diría un refrito, yo diría, es más bien empaquetándolo con una oportunidad política que hasta ahora no había tenido, porque parecería que vamos a tener, parecería que vamos a tener la voluntad política para llevar eso a la realidad. Le pongo un ejemplo, las zonas de reserva campesina, para no ir más lejos, y ahí está, no sé si el papá o la mamá, de las zonas de reserva, Alfredo. Pero eso estaba, y eso hoy es un elemento absolutamente central dentro de las propuestas. Entonces, Alfredo... Y de gran confrontación, además, con el uribismo, porque lo ven como una emanación de las FARC, y uno se sale del cuento de las FARC. Ya estaban las zonas contempladas, pues buena parte de lo que hay en el capítulo de lo agrícola y de lo de tierra está ya contemplado en la normatividad legal colombiana. ¿Usted tiene esperanza de que con este acuerdo cambie realmente la situación del campesino colombiano y de la agricultura como factor de desarrollo? Pues cambie, cambie, digamos radicalmente no, pero sí realmente sería un avance importante. Lo de las zonas de reserva campesina es un avance sustancial, muy serio. Y más si son siete millones de hectáreas, eso no es una bobada, siete millones de hectáreas están contempladas en una... Pero sí hay que ver dónde es la verdad. Eso es serio. Ahora, las cidres, que es la contraparte de las zonas de reserva campesina, de todas maneras, pues es lo que dice Juan Manuel, está empaquetando dos cosas. ¿Qué pasa? Si uno mira las cidres de alguna manera, a mí me parece un desarrollo imperfecto de lo que era la hermana... ¿Por qué no les cuelga a los televidentes? Porque los televidentes, saber qué son las cidres... El año 360, 94, tiene un título muy importante, que es el título 13, no soy abogado, pero de tanto trabajo, eso ya me lo sé, que generó una estructura simétrica, muy interesante, crea las zonas de reserva campesina y crea las zonas de desarrollo empresarial. Que nunca... Que nunca... Y tratan de revivir un poco con las cidres, para allá iba un poco con las cidres. Claro, claro, claro. Farc, obviamente al firmar los acuerdos, están aceptando que en el campo colombiano tiene que haber un desarrollo de tipo agroempresarial, no exclusivamente. Pero eso se ha dicho siempre, con el perdón de ustedes, pero le voy a preguntar algo. Pero es que estamos en una situación inédita. Estamos en una situación inédita donde se presenta una circunstancia política que puede dar un compromiso superior al cumplimiento de la normatividad y del mismo acuerdo. Y entonces, oímos a Timochenko hablar de un gobierno de transición. El gobierno de transición es para garantizar lo que no se ha cumplido con la normatividad anterior, pidiendo que no haya un gobierno que eche para atrás con otras reformas constitucionales o con falta de voluntad política, que es lo que se requiere. ¿Qué es? Usted escribió sobre el tema en el espectáculo. Dice dos veces, antes de Timochenko y después de Timochenko. Sí, cuéntanos a ver qué es lo que usted considera que debe ser un gobierno de transición. Bueno, mirando la historia. Sí. Después de la Guerra de los Mil Días, Reyes abrió una puerta y nombró tres ministros liberales de entrada. Y nombró a Uribe, embajador en Chile, etc. El Frente Nacional finalmente fue eso. Después de un acuerdo de paz entre los dos partidos, los dos cerdonaron el poder. Y excluyeron al resto para llegar a todo eso. Y excluyeron. Claro, es que las situaciones de violencia siempre funcionan con la exclusión. Es decir, es la hermana gemela la exclusión. Siempre que hay exclusión funciona eso. O sea, solamente con los que pelean duro viene la paz. Sigamos. Cuando Gaviria también, es decir, entró a Navarro. Exactamente. O sea, un gobierno de transición es eso. ¿Usted considera que el gobierno de Gaviria fue un gobierno de transición? No, pero Navarro sí estuvo en un gobierno que permitió abrir cosas. Y Navarro y otros. Y la constituyente pues tú. Y la constituyente pues naturalmente. O sea, es decir, es necesario que eso se abra. Es decir, sobre todo, por una cosa no es mí, el nuevo partido que salga de la FARC necesita experiencia administrativa. Necesita experiencia administrativa. Yo creo que uno de sus intereses secundarios es ese, aprender a manejar al Estado. No es el mismo manejar una guerrilla por más grande que sea y por más dinero que se mueva que un ministerio. Porque ellos no conocen bien el organismo. La pregunta que le hago es, un gobierno de transición para usted es aquel que incorpora, no habiendo ganado las elecciones, ese partido, incorpora líderes, por ejemplo, de las FARC o de sectores de oposición. A ver, yo pienso lo siguiente. Es decir, el sí es variopinto, como el no. El sí no estaba incorporada, no estaban incorporadas a las FARC, pero en el futuro sí van a estar incorporadas. Porque, es decir, el emprendimiento con Uribe es insalvable. Yo no veo ahí solución. Cualquier cosa que se diga, Uribe se va a oponer. Eso no hay nada que hacer. Entonces, ese bloque del sí va a ir a las elecciones contra el bloque del no. Aquí se acabó el liberal y el conservador y ese va a ser el eje de diferencia fundamental. Así que el sí tiene que unirse para hacer una campaña contra el no. Y seguramente eso significa un frente político en el cual van a participar el futuro partido. Y ahí van a llegar al gobierno. Es que yo creo que un gobierno de transición sería el resultado de una coalición que gana las elecciones. No es que las impone el presidente de turno, sino que vamos juntos a campaña. Hay un programa de transición que es finalmente el programa de los acuerdos. Claro, que es eso. O sea, que serían juntos con la FARC. Serían liberales, conservadores, la U, el Polo, todo lo que sí. Ahí va a haber sectores, sectores liberales, sectores de los verdes, independientes, marcha patriótica, algunos sectores del Moir, etc. ¿Cuál va a ser el aglutinante? El tema desarrollemos los acuerdos de paz. Eso es el programa de gobierno, son los acuerdos de paz. ¿Y quiénes lo tienen que sacar? Pues quienes sacaron los acuerdos de paz. Ergo, en esa lógica, la FARC ya convertida en partido político debe ser socia de esa coalición. ¿En qué porcentaje, en qué condiciones sabrá mi uso? Pero es bueno, Alfredo, que para administrar el Estado, para el aprendizaje que usted llama de las FARC, es decir, nombrar personas inexpertas totalmente, es sano para un país que necesita personas con experiencia, idóneas. ¿En qué porcentaje involucrarlas en los manejos administrativos? Bueno, hombre, a la Juan Manuel, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con lo que estos no polos opuestos, porque las coincidencias resultaron totales. Lo que ocurriría en Colombia es que el gobierno de transición sería el fruto de una coalición variopinta, que ha acompañado el SIN, frente a una coalición también variopinta. Pero bastante más homogénea. Bueno, es que uno ve siempre la otra orilla más homogénea. Y lo más probable es que hay unos sectores independientes que no le jalamos a esta polarización. Vamos a superar la polarización Uribe, Uribe Santos. El no que se resbala no es confiado. Uribe la calle, sí. Sí, pero la tercería tiene siempre... Pero ahí sí les pregunto, eso sí es la perpetuación de la polarización. Pero mira, aquí... Lo que ustedes plantean. Es decir, yo planteo lo siguiente, es necesario la oposición. Es decir, el esquema de ese gobierno oposición a mí se me hace válido. Lo que pasa es que eso no funcionó con la UP. Es decir, durante el gobierno de Barco, la gente que más mataron fue a la gente de la UP, fue el pedido peor. Pero se acabó el proceso. Digamos que de todas maneras es necesaria la oposición. Que esa oposición la gobierna parece maravilloso. Las áreas se la hacen muy bien. Y de este lado, pues hay una posibilidad de aglutinar sectores del sí para gobernar. Y al revés, si ganan, porque usted está partiendo a que ganen los del sí. Pero el plebiscito lo ganaron los del no. Y si ganan los del no, ¿qué pasa entonces? Esperemos otro plebiscito a ver qué pasa. Pues todo parece indicar que se necesitará otro plebiscito. ¿Qué es lo que está definiendo la Corte en esa materia? ¿Y cuál es su opinión? ¿Que debería refrendar el Congreso por ser representante de un gobierno? A ver, yo te digo, Roemí. Yo voté por el sí del ganadón porque le tengo mucho miedo. Yo lo llamo el día después del plebiscito. Me preocupa. No veo este país como organizándose para enfrentarse mediante tareas. Pero había que dar el paso. Pero es que no había que votar por el posconflicto, sino por el acuerdo. No, 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 sí, pero votaba el acuerdo, entramos en la etapa del posconflicto. Y listo, votamos. Cuando sale esa votación tan pareja, dije, pues esto es lo mejor para el país. Porque yo siempre he creído, y eso sí lo he escrito mucho, que yo creo que aquí empezamos al revés. Yo creo que aquí debimos haber empezado con un gran debate nacional sobre queremos la paz, bajo qué condiciones. Un poco lo que se hizo con la constituyente, que yo estaba en esa época en cultura, y yo en reunión en el campo de cultura, me tocó lo que usted quiera. Se prepararon los documentos, los documentos llegaban a la salida. O sea, a usted le parece que ha sido excluyente el proceso de negociación. Arrancó excluyente, nunca ha podido adquirir un cierto carácter nacional que tiene que tener, no unánime, unanimidad no existe. Donde hay unanimidad, hay un sector que está absolutamente aplastado. No hay unanimidad, no hay democracia. Exactamente. Pero sí que esto tuviese un tono nacional más fuerte, y que la gente hubiera tenido la posibilidad de hacer estos debates. ¿En Frente Nacional, por ejemplo? No necesariamente. Pero entre quien, Alfredo, en Frente Nacional. Yo quiero decir que el Frente Nacional es de Alfredo Molano. No, el gobierno de transición, el Frente Nacional. Es que se lo explica la pregunta, Alfredo. Es que se hace mejor Frente Nacional. A ver, la pregunta que le hago es, el gobierno de transición sería entonces con dos partes, la coalición del sí y la oposición del no, o gobernando los del no y los otros en la oposición. ¿Es el planteamiento suyo o es la fara? No, mentira, me estás enriedando. A ver, entonces aclárenos a todos, es que lo del gobierno de transición no está claro para los colombianos, realmente. No, claro que no está claro, está claro y dicen, habrá que mucha agua correr antes. Además, no era la propuesta de la FARC. Claro, eso es. Eso era de la época de Marulanda. Es decir, yo hace poco leí un texto de Marulanda que está saliendo en este momento, en estos días, sobre diarios de Marulanda en el año 72, 73, 74. Diarios de hoy, 25 de enero, no sé qué. Y ahí dice claramente Marulanda eso. Es decir, si hay posibilidades de un acuerdo con la burguesía, para hacer un gobierno lo hacemos. Le salimos a eso. Esos gobiernos de transición tienden a sucederse después de un acuerdo. Eso no estaríamos inventando. Y después de una guerra. Después de una guerra. Usted coge en Irlanda. No nos escandalicemos, ¿cierto? Y jamás va a haber el 100% opinando lo mismo. Dios nos libre. En ese momento se acaba la democracia. Lo que más necesita un gobierno es una oposición que le esté respirando acá para que no haga bobada. Es lo que necesita el régimen político. Exactamente. A ver, les hago una pregunta. Pero esa coalición de variopinta, que la llama Alfredo, y que sería así, ¿se formaría para la segunda vuelta? ¿O ustedes creen que la burguesía representada por la U, por los liberales, por los conservadores, por tantas fuerzas? No es ni mecánica política ni mecánica planetaria. Pero yo me imagino que es un frente, una alianza para ganar unas elecciones. Y eso debe ser de entrada. Es decir, presidente y vicepresidente. De entrada. Eso. O sea, que usted sería amigo de que el presidente y el vicepresidente representara a Farc y el resto. No Farc. No es necesario. El Farc se acabó. No es mío. No, el partido de las Farc. ¿Usted cree que ya se acabó? Sí, yo creo que ya se acabó. Pero ya habíamos firmado en época de Betancur y se había acabado la Farc también. No, pero no ha entregado armas. No, quedó el brazo armado. No se te olvide que eso... Pero ahora tampoco las han entregado. Combinación de las formas de lucha. Usted está esperanzado totalmente de que ya Farc se acabó. Absolutamente seguro, salvo, salvo, Noemí, que haya una remitida muy fuerte del paramilitarismo y hay un sector de la Farc que diga, no, me reverso, me reverso. Eso es posible. Eso sí es posible. Porque es que la Farc no olvidó de la experiencia de la UP. Ellos tienen eso presente 24 veces. Cualquier cosa menos revivir esa experiencia. Y hay que entenderlo. Pero no es todo nosotros. Por eso, hay que entender eso. Es que volver a eso. Si debería volver a los momentos más oscuros de esta guerra. Si debería un salto para atrás gigantesco. Es que mira cómo se llegó al segundo acuerdo. Es decir, básicamente las concesiones fueron de la Farc. ¿Usted no cree que la elección de Trump facilitó que se avanzara en el segundo acuerdo la preocupación de que el apoyo de los Estados Unidos, porque antes para la guerrilla el apoyo de Venezuela era el principal. Después avanzaron las cosas y el apoyo más importante internacional es y fue el de Estados Unidos. ¿Y la preocupación de que ganara la ultraderecha americana facilitó la segunda negociación? No, no creo. Yo creo que lo que ellos definieron es nosotros no volvemos atrás. Vamos a entrar, a hacer aclaraciones y a puntualizar algunas donde podemos ver. Yo creo que una cosa muy importante fue que entendieron que el país en eso tiene unas posiciones. Es decir, que no pueden entrar violentamente enfrentando una opinión política. No, hay que ganar, no. Es que en el principio vamos a hacer una pausa. Es un gesto de reconocimiento. Yo creo que se habló de Trump en la mesa, obviamente, porque eso hubiera definido... Y entonces, el ELN, ¿ustedes creen que la negociación que se haga alcanza a ser parte de esa coalición para el gobierno de transición que a ustedes, a los dos les gustaría que se diera en Colombia? Yo no creo, francamente. Yo creo que el ELN va a avanzar en las negociaciones, puede durar cuatro años, cinco años, no sé cuánto tiempo, porque ahí los problemas internos son muy complicados, en primer lugar. Y son muy principistas. Sus principios son inamovibles, no tienen algo religioso en esos principios. Son muy cristianos. Son muy fuertes, ¿no es cierto? Entonces, no tienen la flexibilidad al azar. Flexibilidad que duró seis años de negociación. Claro, eso demuestra, eso demuestra flexibilidad en el gobierno también. Pero al ELN le gusta acudir a la sociedad civil más que la FARC. Total, ¿cómo se hace eso? Eso les pregunto yo a usted. A ver, ¿cómo se come eso? A mí no me parece descabellado en el momento en que pudiesen generarse de manera organizada unos debates. Pueden ser temáticos, pueden ser territoriales. Yo creo que por ahí vamos a pasar. Uno, dos, yo creo que ya hay un capital acumulado con la negociación de las FARC que esto no puede arrancar de cero nuevamente. Es cierto, esto ya tiene un 40%, 60% del camino recorrido y no creo que el ELN se ponga y si tenemos que regresar al día cero. En la cuestión de justicia hay uno que puede más saber. Eso no da más, eso no da más. Y ellos lo que quieren hacer es complementar un poco lo de participación política y lo de la tierra. Y la parte mineral energética que está muy ausente en La Habana. La última pregunta es que ustedes parten de un gobierno provisional donde ustedes casi que están seguros que ganaría la coalición del sí. Volteemos el tema, gana como ganó el plebiscito la coalición del no. ¿Qué creen ustedes que pasaría entonces con esto? Se fortalece la oposición del sí. El sí va a la oposición y eso se concentra un frente de oposición al gobierno. ¿Pero se cumplen los acuerdos en ese gobierno? Pues se tiene que cumplir hasta... Es decir, yo creo que al final donde va a haber unión nacional va a ser en una constituyente. Ahí para allá vamos. Yo sí soy de Jalín. Yo no soy del gobierno de esta decisión, pero yo sí creo que tenemos que llegar a una constituyente. Todas las guerras civiles acaban de una constituyente. En la historia de Colombia. Y lo del ELN no podría abreviarse, pactando una constituyente, que eso es lo más representativo. Es un compromiso de ser constituyente. Lo que pasa es que la constituyente queda en parte del posconflicto con los unos y con los otros. No como lo habían planteado inicialmente, que era para refrendar los acuerdos. Eso sería una locura. Pero que aquí hay que hacer unas reformas de fondo, hay que hacerlas, hay que repensar en muchos aspectos lo que llaman el modelo económico. Y el modelo de defensa. Y el modelo de defensa. Hay que... el tema de seguridad que no se tocó en el 91. ¿Le gusta el tema? Claro. Claro que sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero lo que da mucha esperanza es que los dos que opinan de que el gobierno de transición sería el del grupo de los del sí. Pues cuando les pregunta uno si gana el gobierno de los que votaron por el no, pues son optimistas en pensar en que todos estos acuerdos tiran para adelante cualquiera que sea la decisión que tome la democracia. Gracias. Hasta la próxima oportunidad y ojalá que podamos ver luz verde en estas diferencias tan conjuntas en la forma... Verde como el suyo. Verde, esperanza. Y hablamos de constituyente. Aquí estuvieron de acuerdo los dos con constituyente. Vamos a ver para dónde vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.